Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo proyecto aquí en su canal Arte en Tus Manos Como pudieron ver, hoy les traemos un nuevo diseño de casa para sus Belénes Es un proyecto muy sencillo, es con material económico y reciclado Y realmente en sus hogares estoy seguro que ustedes lo pueden hacer Bueno amigos, como siempre los invito a que me acompañen hasta el final No se pierdan nada de este video y manos a la obra Amigos, para este proyecto voy a utilizar cartón reciclado normal de una caja Del que es grueso y vamos a cortar unas piezas Aquí ya las tengo listas, les voy a mostrar Son estas, de todos modos acá en los moldes están las medidas y la forma De las cuales vamos a tomar como guía para que se pueda armar este proyecto Listo, pues acá por ejemplo con esta forma Tengo dos formas iguales pero de diferente tamaño Por ejemplo esta es igual a esta, la forma De verdad es que esta la tomé por el otro lado cuando la doble Era así, pero no importa, por cualquier lado la podemos armar El caso es que esto es para armar la estructura principal de nuestro proyecto De la casa, listo, entonces aquí pueden ver como queda doblado Cuando nosotros queremos hacer esos dobleces por la parte de atrás Lo que vamos a hacer es tomar un cúter y vamos a rayar el cartón un poco Sin atravesarlo obviamente por donde son los dobleces Y después suavemente hacemos el quiebre y nos va a quedar así Listo, entonces vamos a hacer esta forma en dos tamaños Acá están Tenemos esta forma así Con unas ventanas con una puerta en las cuales cortamos También vamos a cortar una pieza que va a corresponder al techo Por ejemplo esta va a ser de este techo, esta pieza es de 6 x 5 Y aquí vamos a tener otra pieza que va a corresponder a este techo Es de 8.5 x 8 y tiene este orificio que es de 5 x 5 El cual vamos a utilizar para después introducir esta parte acá Listo, esto va a quedar aquí en esta forma del techo Y uno pequeño para colocar acá Después de estas piezas le vamos a quitar la capa de arriba Para que nos quede así ondulado Para simular la forma de un tejado Y para la base vamos a cortar dos piezas de 14 cm x 18 Acá están Las cuales vamos a unir y después podemos cortar Así, dándole una pequeña forma Teniendo en cuenta el espacio que va a ocupar nuestra casa principal Entonces aquí ustedes pueden ver Aquí voy a hacer algo adicional Entonces por eso lo dejé acá O si ustedes lo quieren hacer solamente este pedazo Pues lo hacen así, no más pequeño Bueno amigos, entonces aquí con estas piezas Podemos trabajar O si ustedes no disponen O no quieren hacerlo con cartón Y utilizar un material reciclado Podemos usar cajas de leche Por ejemplo, cajas de refresco Una caja pequeña de refresco Y vamos a cortar la misma Con las mismas medidas Miren Aquí ustedes pueden ver que me da El mismo tamaño Prácticamente Este de pronto es un poquito más grande Pero es muy poco O si ustedes quieren Lo cortan del mismo tamaño De la caja Listo Entonces vamos a cortar las mismas ventanas Y en esta pieza Pueden ver que también Es el mismo tamaño De la caja Entonces podemos hacerlo Con esta caja Y ustedes pueden seguir El procedimiento Utilizando esta caja Y lo que yo voy a hacer Amigos El paso a seguir Entonces Si lo hacen con el cartón Es unir acá la pieza Lo hice con esta cinta De papel Entonces Lo vamos a unir aquí Bien En estos extremos O si lo van a hacer Con las cajas Entonces Fácilmente utilizan la caja Van a hacer la puerta Que como ya les dije Las medidas están En los planos Y las ventanitas Hice estas dos ventanitas Estas son de 2 cm Por 2 cm Y también acá En esta parte Para esta pieza Entonces vamos a tomar Una medida de 4 cm Miren De la parte De abajo Hacia arriba Trazamos una guía Y esta pieza La vamos a pegar aquí Esta guía Es precisamente Para saber Donde pegarla Entonces Vamos a pegar Centrada Quiero que nos queden Nos queden los espacios Aquí Distribuidos Al lado y lado Y a esa altura Es con silicona caliente Lo que hacemos es Pegarlo Y dejar esta pieza allí Fácilmente Lo pegamos Nos fijamos Que quede distribuido Al lado y lado Debemos sostener Un momento Para que no se nos Se nos deslice La pieza Listo Esta otra pieza Entonces es El techo Miren esta pieza Que tiene esta forma Esta Tiene Un frente De 8.5 Por 8 Pues miren 8.5 Por 8 De altura Y un espacio De 5 por 5 En este caso Porque esta pieza Que hice Es un poco más grande Que la cajita Pero entonces Si ustedes lo van a hacer Con estas cajitas Van a tener en cuenta El tamaño De la caja pequeña Para hacer el agujero Del techo Para después Introducirlo acá Entonces Lo vamos a fijar Con silicona Lo pegamos Después Entonces Con la silicona Vamos a pegar Este techo De acá Así Vamos a pegar Este techo De acá Para este techo De pronto Podemos utilizar Un palito De brocheta Si quieren Podemos cortarlo Así con la punta Introducirlo Y sobre ese Sostenerlo Aquí Entonces Que voy a hacer Ahorita Es cortar Dos trozos Más o menos De unos Ya les di De unos Tres centímetros Entonces Contándola Desde la punta Hacia atrás Vamos a cortar Dos puntas De estas De tres centímetros Y las voy a introducir Acá Listo amigos Aquí entonces Ya introduje Los palitos Los corté Un poquito Más grande De cuatro centímetros Para que me queden Dos centímetros Por fuera Y aquí ya podemos Pegar este techo Lo pegamos Así Que se quede Viendo un poquito El palito Si Esa es la gracia De pronto Que el palito Se quede Viendo Entonces Aplicamos Silicona Con cuidado A quemar Y acá Entonces Lo vamos a colocar Así Lo dejamos Que se seque No lo movemos Para que De pronto No se nos vaya A resbalar Y juntar Todo esto Acá De silicón Miren así Así va a quedar Ya esta parte Aquí ya lo pegué Simplemente Replicamos En la base Acá arriba También En la base Colocamos Esta pieza Aquí en esta parte Antes de pegarlo Aquí Voy a mostrarles Esta estructura Que hice Con anterioridad La dejamos secar Muy bien Para poderla manipular Y que no se desbarate Todo esto Lo vamos a pegar Con pegamento blanco Entonces corté Dos palos largos De nueve centímetros Verifico acá Si de nueve Y los cortos De Seis y medio Siete centímetros Puede ser Listo Entonces armamos Esta estructura Como les digo Así Con anterioridad La dejamos secar Muy bien Varias horas Unas cuatro horas Preferiblemente Y después Vamos a marcar Aquí Por ejemplo En esta parte Lo estoy manejando A una altura De seis centímetros Si De aquí De la base Arriba Seis centímetros Hago una guía Para pegarlo Y no me vaya Quedar torcido El techo Entonces A la distancia Que me quedaron Los palitos Hago una marca Y después De allí Puedo Hacer dos agujeros Por donde voy A introducir Los palos Entonces Necesitamos Que queden En diagonal Un poco Entonces Podemos meter El punzón Así En esta posición Para no hacerle Mucha fuerza A la estructura Listo Bien Así Diagonal Entonces Cuando la introduzcamos No le vamos a hacer Demasiada fuerza Para que no se nos vaya A desbaratar Lo que ya hicimos Si Esta estructura Miren Para que nos quede De esta manera Podemos dejarla Un poquito Más salida También Necesariamente Al tope Así Le vamos Un poquito Más salida Obviamente Antes de introducir Los palitos Podemos aplicar Un poco De silicona Para que quede Fija Esto es Con la idea De pegarlo Acá Entonces Vamos a fijar Acá Aquí Ya lo Vamos a pegar Con la silicona Vamos a dejar Generalmente Yo de pronto Lo dejo Un centímetro Y medio Dos centímetros Separado Así Dando Este ángulo Aquí vamos A ver Que es Aquí un momento Listo Después de que Ya está fijo Entonces Lo que voy a hacer Es Tomar Otros palitos Estos de acá Tienen una medida De cinco centímetros Y voy a Colocarlo así Lo presentamos Y aquí Con lápiz Marcamos Hacemos una marca Donde queda El palito En la parte de abajo Sostenido Con este otro Que queda sobresalido Miren que la estructura Le hicimos Que estos palitos Queden sobresalidos Para allí Poder ubicar Este de acá Pero entonces El que va Al piso Después de haber Hecho la marca En el piso Hacemos Una pequeña Perforación Y esa perforación La vamos a agrandar Un poco Hacerla aquí Primero la agrandamos Esta perforación Es para Poder introducir El palo De esta manera Listo Para que no se mueva Entonces aquí Puedo Utilizar pegamento Blanco O silicona Caliente Lo que ustedes quieran Obviamente En el pegamento Blanco Se va a demorar Un poco más En las estructuras De madera Me gusta Mejor utilizar Pegamento Blanco Para que Tenga mayor Firmeza Entonces Así Vamos a Introducir El palito En el agujero Y aquí Vamos a bajar Que quede Haciendo contacto Con este palo De acá Entonces En este punto Voy a dejar Que seque un poco El pegamento No vamos a manipular Mucho la estructura Así De quedar Sí Pues aquí Ya queda Introducido No se va a mover Y los palitos Quedan acá Que queda Un poquito Torcida No importa Eso le va a dar Mayor realismo A nuestra Estructura Listo Bueno Entonces Ahora Voy a mostrarles Las ventanas Bueno Estas son las ventanas Y la puerta La puerta Entonces Tomé El cartoncito Que les retiramos De acá Para guiarme Con la misma medida Lo que hice Fue tomar palitos De paleta Cortarlos En tiras Pequeñas Generalmente Tomo un palito Y lo parto A la mitad Sí Entonces Ya con eso Saco trozos Armo En la forma De la puerta Y dos trozos Más pequeños Así atravesados Los pegó Sobre el cartón Para que me dé Mayor firmeza Y lo dejo secar Muy bien Ya después Para utilizarlo Simplemente Lo que hago Es retirar El cartón Para que no me quede Esto tan grueso Lo que hago Es retirar El cartoncito Que me va a quedar La puertica Así más delgada Y la podemos pintar Entonces acá está La puerta Que voy a ubicar En esta parte Ya ustedes deciden Si la ponen Abierta o cerrada Como más les guste Y las ventanas Son estas Las ventanas Muy fáciles de hacer Estas las hice En un video Aquí les dejo El enlace Para que ustedes Puedan visitar Ventanas fáciles Para de lentes Una ventanita Muy sencilla Con palito De paleta Esta ventanita Entonces las vamos A fijar En cada uno De los espacios De los huecos Que están Para la ventana Pues aquí Esta una casita Fácil Y rápida De hacer Para las personas Que quieran De pronto Elaborarlas Para vender Es una buena opción Y si las hacen Con las cajas De leche O de refresco También Les sale Muy económico Con estas cajitas Que les mostré Al principio Haciendo La misma forma De la estructura Obviamente Los techos Pues si los vamos A hacer Con un trocito De cartón Pero también El material Fácil Económico De conseguir Bueno Entonces Voy a pegar Todas las ventanas Y la puertica La puertica La podemos dejar Para el final Ya después De que hayamos Trabajado Este y este De acá Aquí como pueden ver Entonces ya pegué Las ventanas En esta parte No hice ventanas Pero queda la opción De si ustedes quieren Poner ventanitas A este lado También Abren los agujeros De 4x4 Y hacen el marco Que quede sobresalido Entonces el marco Queda Internamente De 4x4 Pero Tiene que quedar Por fuera Para poderlo pegar En el agujero En el espacio Que queda Para la ventana Listo Entonces ya después De haber pegado Esto Ahora lo que va a hacer Es aplicar una capa De pintura Una capa de pintura O si ustedes Quieren llegar hasta aquí Entonces Esta sería El color De la casa Entonces ustedes Ya deciden Que color Aplicar Que colores Les gusta Entonces yo Aquí lo que voy a hacer Es aplicar Color verde Porque después Voy a hacerle Otro paso Le voy a aplicar Un césped artificial Aquí al piso Pero Quiero darle Una base de color Lo mismo A la casa También le voy a aplicar Otro Otro material O sea Es como el césped También Son estos dos Que ya los he utilizado En otros videos En otros proyectos Entonces este es verde Para la base Y hoy voy a utilizar Este Que esto es acerrín Esto es Lo que sobra De la madera Cuando la cortan Entonces quedan Trozos muy pequeños Entonces se pueden pigmentar Esto lo consiguen Si lo quieren fabricar O también lo venden En sitios Donde se consiguen Artículos para manualidades Pero si ustedes Lo quieren fabricar Entonces en Evanisterías Donde el carpintero Cuando corta la madera Sobra de esto Que es muy menudo Muy pequeño Lo pueden recuperar Y después Con pigmentos Con pintura Darle color Listo Entonces más adelante Vamos a aplicar De esto Ahora lo que voy a hacer Entonces primero Voy a utilizar Un color verde Un color verde oscuro Para la base Entonces voy a pintar La base De color verde Aquí tengo Los colores Que voy a utilizar Un color marrón claro Lo voy a utilizar En todas las paredes Y aquí tengo Un color Terracota Ocre Y marrón oscuro Listo Esto lo voy a utilizar Aquí en el techo Y también en las ventanas En lo que es la madera En todo esto de acá En esta parte Por ejemplo Todavía no le he pegado Unos palitos Tomamos palitos De paleta Y los vamos a cortar Para ponerlos En esta parte Entonces ya miramos El largo Que queremos Que quede Generalmente Yo estos palitos Los corto Miren Con una pinza Así Para que me quede No queden tan perfectos El corte Entonces miramos Donde queremos Que quede Y entre Más irregular El corte Miren así Mucho mejor Y lo dejamos Así Con esas puntas Que termina Que da ilusión A madera vieja Entonces De aquí Estos palitos Después de pintar Para que nos dé aquí La facilidad De poder pintar No nos estorbe Más adelante Los vamos a pegar Y a pintar también Entonces por el momento Voy a aplicar La base de color verde Más adelante 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 vamos a utilizar marrón oscuro un trapito vamos a descargar el pincel y vamos a comenzar a aplicar en la madera en todas estas ventanitas vamos a darle una pasada suave para tratar de darle un tono diferente o si ustedes lo quieren dejar en el color natural el palito no pueden dejar así también lo que estoy haciendo es como envejeciendo la madre si no se vea ese color tan tan claro como tan nuevo entonces simplemente vamos dándole un paso así como un pincel corto redondo desde así como este o el que tengan no importa no hay necesidad de limitarnos que tengan lo bueno que sea así pequeño no tampoco puede ser un pincel así como este entonces vamos trabajando de esta manera aplicamos descargamos como se va bien en la apariencia que va tomando lo descargamos porque no queremos pintarlo en su totalidad simplemente queremos envejecer el el ton como que listo entonces así ya con esta apariencia le seguimos aplicando a las otras partes aquí también vamos a aplicar en estos maderos en esto de acá de pronto en la en la punta en su contorno también podemos aplicar un poco esto le ha mejor acabado de pronto aplicamos así en estas partecitas miren que en la parte interna aplique este mismo tono aquí por si ustedes quieren dejar la puerta abierta entonces también aquí en esta parte hablando de puertas entonces también vamos a pintar la puerta así como estamos haciendo con las ventanas vamos a darle esa tonalidad no es necesario que lo apliquemos que lo dejemos tan oscuro así como se ve la puerta entonces ya le damos una apariencia mejor acá por la parte de atrás y podemos pintar un poco más de pronto se va a quedar viendo esta parte de atrás pintamos que queda un poco más oscuro y acá en esta parte entonces vamos a pintar estos palitos vamos pasando así como son redondos entonces tratamos de buscar las caras vamos pintando en todo su contorno bueno aquí entonces ya terminé de pintar los palitos como les estaba mostrando también pinté los palos que van a ir aquí en este tejado en esta parte y la puerta también les quería mostrar una sillita que hice fácil con un palito de paleta hacemos una forma así para hacer esta forma de acá entonces aquí es donde va la curva le dimos unos dos centímetros los centímetros pasados puede ser y vamos a dibujar aquí como si fuera en los laterales de la banca si vamos a hacer dos de estos uno por un lado hacemos el otro por el otro esto lo vamos a cortar suavemente con un cúter punta de lanza vamos a ir rayando lentamente así para que no se nos vaya a pasar hasta casi lo vamos rayando lo vamos rayando hasta que él vaya cogiendo y después cortamos esta parte obviamente primero debemos cortar aquí abajo debemos sacar este pedacito y trabajarlo entonces en una superficie plana lo que hago es eso comenzará a rayar lentamente o sea haciendo una presión intermedia porque vamos haciendo una cavidad y vamos cortando así porque se nos puede rajar igual forma pueden hacer varios ensayos mire entonces con otros palitos atravesados los pego aquí y ya me queda esta banquita una banquita más sencilla entonces esta banquita la voy a pegar en esta parte voy a pegar también la puerta con silicona caliente la voy a pegar aquí pues esta la voy a dejar un poquito abierta para dejarla con movimiento pues con un efecto de movimiento de la voy a dejar un poco abierta que se vea así y para las personas que quieran dejarlo en este punto pues entonces pueden aplicar los colores si quieren pueden aplicar otro colorcito encima así en con brocha seca por ejemplo un tono un blanco simplemente lo hacen con brocha seca como para envejecer la pintura todos modos aquí todavía me falta aplicarle otro efecto por ejemplo aquí con este color lo que vamos a comenzar a pasarlo descargamos un poco el pincel y vamos a pasarlo acá por el tejado vamos a hacer esto acá en el tejado por eso era el color ocre vamos a envejecer un poco esta parte para las personas que quieran vender esto este proyecto entonces es fácil miren no tiene muchos pasos sale económico y como les decía al principio no si lo hacen con las cajas de leche y de refresco entonces les va a salir todavía más económico aunque el cartón se consiguió fácilmente las cajas lo que sí es que cuando vayan a pintar en este material deben darle dos dos o tres pasadas dependiendo si lo van a hacer con pintura si lo van a cubrir con este material les recomiendo darle aunque sea una pasadita así como para que tenga una base y después con pegamento le aplican a todo de toda la superficie y le pegan es hay varias opciones aquí por ejemplo entonces yo aplique las bases para que ustedes vean cómo se ve también para que tenga una base pero yo les voy a aplicar el césped la serrín para darle un efecto muy agradable esto entonces vamos a seguirle aplicando este tono en todo lo que es el tejado para que se vea diferente esto bueno amigos aquí entonces ya pegué la puerta ya pueden ver con silicona la pegué la de un poco abierta pegué la silla y terminamos de aplicar la pintura acá en el techo ya como para darle un poquito de variación de color ahora lo que voy a hacer es aplicar pegamento blanco en las paredes en todas las paredes en el contorno sin todo lo que es de color marrón como ya les había mencionado esta es opcional si ustedes quieren hacerlo así de esta manera sino entonces simplemente lo pintan del color que quieran las paredes y lo dejan así entonces aquí vamos a esparcir debemos tener especial cuidado de cuando aplicamos el pegamento que solamente en la parte que deseamos que se adhiera en lo que vamos a aplicar listo y que quede bien cubierto eso sí para no tener que volver a aplicar pegamento y volver a aplicar la serrino entonces queremos que quede por acá bien cubierto esparcimos bien el pegamento y así en otros vídeos he mostrado como como aplicar este material y acá vuelvo y les muestro a las personas que de pronto no me han visto la primera vez que visitan el canal está entonces aquí tenemos el césped artificial a la serrín bueno como lo quieren llamar y sencillamente vamos a esparcirlo de esta manera y bien cubierto todo y así y el acceso y la apariencia que me da les agrada así entonces hacen este este paso lo vamos a aplicar entonces por secciones por ejemplo aquí aplique la mitad ahora aplicó la otra mitad es decir que se va de una vez vamos girando aplicando siempre manteniendo aquí la base los sostenemos de la base para no tocar acá lo dañamos lo que estamos haciendo esto entonces primero le aplicamos a la estructura de la casa y al final aplicamos acá en la base y 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 listo amigos miren cómo queda aquí ya le aplique en todo el contorno nos da una muy bonita apariencia algo diferente y ahora en la base va a aplicar el césped ese es el mismo procedimiento de la misma manera aplicamos el pegamento y vertimos el césped también debemos tener en cuenta que este borde le aplicamos pegamento para que también que en cubierto es así les va a dar una mejor apariencia para las personas que de pronto los quieren hacer para comercializarlo entonces le da mejor acabado vamos a hacer primero este procedimiento cuando el borde lo podemos dejar de último listo porque necesitamos una parte de donde sostener la pieza aplicamos primero aquí en toda la base después de que se haya secado que nos permita de pronto sostenerlo de otro lado o también colocándolo en una base podemos hacerlo por ejemplo aquí en ocasiones yo me ayudo colocando esto y entonces ahí sí podemos aplicar y después vamos colocando el césped en esas partes entonces aquí como hicimos en las otras partes o en la casa lo que hago es dispersar bien el pegamento esparcirlo así por secciones como ya lo hemos hecho bueno en ocasiones yo lo hago así con el frasco que un poco incómodo me había olvidado traer una cucharita pero generalmente se hace así con una cucharita lo podemos hacer mucho mejor así no hacemos tanto reguero como cuando lo hacemos solo con el frasco y esto así con el frasco nos va a dar una apariencia diferente o mejor acaba pero también tiene que decir que no hay un poco más así con el chile que va a dar una apariencia diferente o mejor que se hace así con el frasco y esto es un poco más que nos vamos a dar una apariencia pequeña a la zona que se hace muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para que nos dé una mejor fijación, más fuerte Como pudieron ver, yo he estado tomando de esta estructura Levantando todo el proyecto y no se desbarata Es por eso me gusta mucho con pegamento Bueno aquí Vamos a comenzar a pegarlo Listo, entonces ya Aquí podemos comenzar a pegar las tablas Miren que deje unas más rotas Unas más que otras Dicamos buen pegamento Y ya va quedando así terminado nuestro proyecto Distribuimos Las tablas Lo podemos tomar Miren como se ve Listo Vamos a dejar que seque Muy bien Vamos a esperar por lo menos Mínimo una hora Si ustedes ven que todavía está fresco Lo dejan otra hora más Listo amigos Y entonces así queda ya nuestro proyecto Aquí lo vamos a observar más de cerca Para que vean los detalles Listo, miren aquí Como queda la puerta El tejado de al lado Como se ven las ventanas La parte de arriba Listo, entonces Así queda listo Para que lo podamos disfrutar En nuestros Belénes Espero que les haya agradado Que disfruten Elaborando este nuevo proyecto Pues está hecho con mucho cariño Para todos ustedes Es un proyecto muy económico Fácil de hacer Es un material reciclado Que le podemos dar un segundo uso Y aparte de eso Pues le podemos sacar Bastante utilidad Si lo queremos hacer Para vender Las personas que lo quieran hacer Para comercializarlo O las personas que lo quieran hacer Simplemente para sus Belénes Va a salir muy económico Y es un material fácil de conseguir Bueno amigos Muchas gracias como siempre Por acompañarnos Si aún no te has suscrito Suscríbete Regálanos tu like Comparte este video También los puedes visitar O puedes seguirnos En nuestras redes sociales Los invito también A que conozcan El segundo canal Se llama Arte Maníacos Y como siempre Un abrazo para todos Nos volvemos a ver aquí Con más Arte en Tus Manos ¡Gracias!